El tiempo pasa y la gente envejece, y mientras más se envejece se considera que estamos más cerca de la muerte. Como ley de la vida se nace y se muere, y este año como todos, hubo personalidades de diferentes ámbitos que partieron a la eternidad. El 7 de febrero el derecho perdió al jurista de la talla de Ramón Pina Cebedo, el 18 muere el rector Miguel Rosado, y el 17 de mayo el locutor Teo Veras. El 13 de marzo se había ido el humorista Juan Carlos Pichardo, quien falleció en el lejano Taiwán. El 14 de marzo la ciencia se vistió de luto con la partida del astrofísico británico Stephen Hawking. El 17 de marzo deja de existir Rafael Perelló, propietario de industrias vanilejas Induban, una de las empresas familiares más sólidas de República Dominicana, con la marca de café Santo Domingo. El 1 de junio el merengue se quedó sin rey, porque se fue Joseito Mateo, el rey del merengue, y el día 6 el locutor Buenaventura Bueno Torres. El 8 de junio falleció el periodista y columnista Aristófanes Urbáez, tras presentar quebrantos de salud. El 2 de julio mueren accidentes de tránsito el cineasta Fernando Báez, en Bonao, y el 11 de agosto el sacerdote Mamerto Rivas. El 22 del mismo mes, un infarto acaba con la vida del político santiaguez Monchie Rodríguez, y el 20 de septiembre el periodista César Medina pierde la batalla contra el cáncer. El 25 de agosto mueren Estados Unidos el senador y héroe de guerra John McCain, con la encomienda de que no querían su velatorio a Donald Trump. El ícono del cine, Burt Reynolds, murió el 6 de septiembre, y el 1 de octubre se fue a otro mundo el cantante y actor francés Charles Aznavour. El 7 de octubre el arte se queda sin la soprano Montserrat Caballé, y el 28 de octubre muere el modisto dominicano Jorge Dieppe. El primer fin de semana de noviembre fue cruel para el país, llevándose al político José Rafael Abinader, al jurista Juan Manuel Pellerano Gómez, y a un símbolo de las fiestas de fin de año, Yuli Mateo Rasputín, el hombre de Viejo Año que te pasa, y días más tarde fallece el cantante Juan Lafranco en Cotuí. El pasado 13 de noviembre murió en México el bolerista chileno Lucho Gatica. El 19 de noviembre se le escapa la vida a Monseñor Pablo Sedano, obispa auxiliar de Santo Domingo, y el 1 de diciembre muere en Estados Unidos el expresidente George Bush Padre, el presidente de la Guerra del Golfo y el derrumbe del comunismo. Para Proceso, Nino Germán Pérez.